Se espera que al cierre del 2014 queden concluidos cinco rellenos sanitarios en diferentes municipios de la entidad. Son clave porque eran tiraderos a cielo abierto de varios municipios, entre ellos esta Tapachula, ya concluimos ahí dos grandes celdas y vamos por iniciar una segunda etapa. Estamos por concluir Chiapilla, Copa Inhalá, ya estamos concluyendo también el relleno sanitario, y se va a iniciar una segunda etapa. Tan solo este año la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural destacó el mejoramiento de los espacios de exhibición. Tenemos proyectos que vamos a realizar al inicio del próximo año, los campamentos tortugueros, hemos tenido un gran resultado en el salvamento de especies, entonces creo que tenemos buenas cuentas que rendir. Por otra parte, se estableció este año la Junta Intermunicipal para la Atención de la Cuenca del Río Grijalva, que iniciará con acciones de educación e integración de los trabajos de los ayuntamientos. Dijo que el mes de enero comenzará con la construcción de contenedores en 16 municipios que comprende la Junta Intermunicipal. Se instalarán en algunos contenedores exclusivamente para PET, y en otros incluso llevarán PET y basura para recolectarlo. En Tuxla, Chiapas de Corzo, se instalarán de PET y de basura contenedores, y en los demás municipios se instalarán nada más de basura. Pero en verdad creemos nosotros que es un logro que se haya integrado esta Junta. Paula Merino, 10 Noticias.